¡Vamos! 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 ¡No quedéis parados, no quedéis parados! ¡Gracias! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Gracias! ¡De spagativerbie! ¡Pe见! ¡Me нравится! ¡Y a otros pasitos más a la izquierda, señores! ¡Vamos por la cad 경erci y nos vamos a la izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos dando otro pasito más a la izquierda! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos dando otro tacito más a la izquierda, señores! ¡Nos seguimos viendo a la izquierda! ¡Nos vamos a aprovechar a la mesía y nos vamos a la izquierda! ¡Aprovechamos la mesía y nos vamos a la izquierda! ¡Vamos a ver la esquina! ¡Vamos a cuadradito! ¡Vamos a la izquierda! ¡Ay, tampoco! ¡Pero que no ha hecho más! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Ahí, amigo! ¡Vamos a que ha toplado la curva! ¡Vamos a los de abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Seguimos a la derecha, señores de espacio. ¡Vamos por una derecha! ¡Vamos por una derecha! ¡Vamos por una derecha! ¡Vamos por la derecha! ¡Vamos por una derecha! ¡Vamos por una derecha! ¡Vamos por una derecha! ¡Vamos por una derecha para que你有 conocimiento en la calle! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Y medio pasito más a la izquierda, señores, y pegátenos. Y medio pasito más a la izquierda, señores. Y medio pasito más a la izquierda, señores. Y medio pasito más a la izquierda, señores, y medio pasito más a la izquierda. Venga, vamos a la izquierda despacito. A la izquierda despacito. Ahí está. Ese es nuestro pasito, señores. Venga, vamos metiendo ahí. Vamos metiendo ahí. Vamos metiendo ahí. Venga, vamos metiendo ahí. Me invito a la izquierda. Me invito a la izquierda, señores. Me invito a la izquierda. ¡Suscríbete! 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 ¡Nos voy despacito! ¡Eso es! Vamos a andar un poquito Vamos al alante ¡Vámonos al alante! ¡Vámonos al alante! ¡Ah, a la mano arriba! ¡Vámonos al alante! ¡Escrima a la izquierda! ¡Escrima a la izquierda! ¡Escrima a la izquierda! ¡Escrima a la izquierda! ¡Aplausos! 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 ¡Venga! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Venga! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!